Hoy es un día de esos que yo deseo tus besos y pienso en ti Yo creí que podía pero no he encontrado la manera de arrancarte de mí Y aunque no nos vemos, siempre te echo de menos, a veces me dan celos, pero bueno que le voy a hacer Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos, a veces me dan celos, pero bueno que le voy a hacer Como el payaso con mascarada, sonrisa en la cara, pero el corazón es cascarado y con oscuridad tu era mi lámpara Una lluvia de lágrimas que nunca se han parado, no te comparas con ninguna, vale más que mi fortuna Yo le pido a Dios que ya vuelva y no juna, y si me llaman le llevo de una, sin estar cansado nos vamos de luna Hace mucho no te veo, te extraño un montón, mujer tan distinta, es una ni un millón Yo te compro un chile en zapato y puto, tanto un apretó, sentí tu calentón Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos, a veces me dan celos, pero bueno que le voy a hacer Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos, a veces me dan celos, pero bueno que le voy a hacer Baby yo a veces te echo de menos, en toda relación hay momentos malos y buenos Tu queriste amor pleno, mi cielo se torna un lluvia y sueno, no me trates como un tipo ajeno Oigo tu voz, aunque no estás, a mi cama le falta el ruido, tus gemidos, tú conmigo Baby yo te echo de vos, no quiero a nadie más, no me sabes que no cumplimos, estar unidos en el olvido Y aunque no nos vemos, siempre te echo de menos, a veces me dan celos, pero bueno que le voy a hacer Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos, a veces me dan celos, pero bueno que le voy a hacer Y aunque no te echo de menos, siempre te echo de menos, a veces me dan celos, pero bueno que le voy a hacer